Ya estoy aquí chaparrita Vine a ver que me resuelves Deslojé una margarita Y me dijo que me quieres Ojitos de capulín ¿En qué conceptos me tienes? Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si chaparrita Si no de pena me muero Cerrito del barrio alto Cerrito del calabazo Tarde con tarde le canto A ver si así me hace caso Ojitos de capulín Quisiera estar en tus brazos Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si chaparrita Porque de pena me muero Ya me voy Mi chaparrita Ay, mañana vengo a verte Tú serás mi consentida Aunque me cueste la muerte Si me matan en tus brazos Ni así dejo de quererte Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si chaparrita Si no de pena me muero